Más amor, por favor, más amor, no destruyas al hijo de Dios. A este ser, tu amarillo hijo, es persona, es tu hermano, eres tú. No mantengas en ampliar el fuego, ni prediques, no para el unionato. Más amor, que la guerra se acabe en el mar, y no sufra por ti lo que culpa no tiene. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Más amor, que no haya venganza ni odio, y que el hombre se sienta feliz. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Más amor, que la paz venga siempre en la tierra, la justicia y la caridad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.